Estás viendo Multimedia Michoacán Sí, mucha, mucha actividad Te comentaba, desde descargar el viernes la madera, armar stands lonas, checar que todo estuviera bien y luego ayer recoger la misma madera y entregarla y todo, estuvo muy cansado, más aparte pues la participación de nosotros Ahora sí que nosotros no nada más ordenamos y mandamos amigos, sino que también andamos ahí Entrarle a todo lo cooperativo A cargar, a descargar, a ensuciarnos las manos amigo al final del día queremos que trascienda el evento y así fue, estuvo muy bien amigo y pues por ahí estuvimos muy contentos de estar participando Sí, fíjate que tenemos la fortuna de ver cómo se desarrolló el evento desde fuera de la organización y dentro de ella estando ese día ese par de días tratando con la gente el sábado estuvo muy tranquilo como que no se animaba la gente a salir este, y a, pues a checar, ¿no? qué había dentro de todo esto Y luego la lluvia La lluvia que duró, sí, duró un buen rato yo creo que casi la hora, pues ahí en lo que nosotros estuvimos ahí, este, que el agua no se juntara en las lonas y todo esto pero después de la lluvia empezó a llegar la gente amigos, o sea, no se rajó la gente fue, la gente compró producto se quedó a ver todas las bandas que estuvieron invitadas el líquido que fue el que cerró la banda que cerró y el sábado estuvo también muy padre muy bien el stand-up también estuvo muy bien lo esperado por ahí los stand-uperos anduvieron tomándose fotos se fueron tarde ya del evento también ya después de la actuación entonces el sábado estuvo ya después de la lluvia muy bien muy, muy bien digo, no llovió en más de 15 días aquí pero tenía que llover el sábado Estás viendo Multimedia Michoacán